Música Soltarlo, déjalo vivir, que duele este pensamiento que me murió Yo ya vi mi sol nacer, yo duel de amanecer Soltarlo al aire y dejar salir del pecho ese sentimiento que me murió Yo ya vi mi sol nacer, yo duel de amanecer Mal, mal Volver a comenzar en la vida, mirando un cielo azul Con fe y con mi pared, con todo el corazón Llevando esta canción por la vida Música Soltarlo, déjalo vivir, que duele este pensamiento que me murió Yo ya vi mi sol nacer, yo duel de amanecer Mal, 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 mal Mal, 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 mal Mal, 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 mal